Leito que produce De aventuras a montones, con señoras y menores Mucho sexo, pero nunca como vos Con algunas he vivido el mal papel de marido Pero nadie como tú, nunca nadie como tú Porque contigo me gusta, contigo yo quiero Contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta, una experiencia más linda La que nunca se olvida y aunque pase el tiempo y se vaya la vida Siempre te amaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!